se me ha acabado el presupuesto para dubstep y partículas así que aquí la tenéis la intro de microforja hola hola gente que tal sí que estamos aquí en diablo 2 vamos a seguir un ratillo más como haga la intro más larga me paso el 4 ha sido rápido como las balas para que no me dejan pasar no puedo pasar yo vas a pasar tú eso es lo que he pillado yo de mefisto han pillado de todo que no se engañan uno a la habilidad del rayo lo quiere alguna hechicera yo yo uso rayo a mí te lo tiro para hechicera canción en territorio las que vosotros pongáis el son de cuesta está activo arriba norte ahora sólo les queda rezar a andar y él en pesa para que escupo en shock no hay que rezar nada si lo escupe tú has visto esta gente que velocidad coge cosas que tal te está gustando asesina todavía no pero le falta hola micro que tal ahora compañero muy bien quiero otro pvp me 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 preguntas que tal pues muy bien aquí en el país vasco de genial a no que éste no me ha preguntado dónde soy más a ti te lo digo por guapo no me estás pegando te nico ya no me estoy pegando es un tío pacífico soy pacifista si pacifista sí la gente va tirando las piedras de mefisto por aquí yo creo que es algo pobre mefisto si levantara la cabeza pues lo volvería a gachar porque le falta una piedra que se la hemos clavado o saca yo también tengo alguna son no son los a la ds que la sol es mía depende yo se lo doy al mejor por todo al mejor corto yo soy el mejor corto del juego tú eres el más corto dicho el mejor postor si no escuchas no es y cuando suba al 25 quiero un buen arco de nivel 3 o sea de 3 yo soy vasco tú no eres vasco yo soy vasco mira es que ricasco vasco tú eres hostia como es es que ricasco joder no sé no sé decir más cosas kaiso ser modus hondo etasu de soy vasco de toda la vida y hay un buen cinturón aquí en él vaya vasco escucha no soy de un vasco así de bien pronunciado en la vida vasco eres tú hostia a igual la hostia pachi vasco mis cojones más gracioso qué nivel eres negro 25 en y ojo si me quedan otros grupos ya llegaré pero como podéis decir que no es vasco no veis que ha estudiado en la universidad de misco de bilbao hombre la universidad de misco es la más famosa es la misma que la que estudiado ryker y vandal ahí es donde van todos los trabajadores de bandera a sacarse el título si de hecho si no ha estudiado en misco no puedes trabajar en banda por si alguien está viendo esto en youtube y se ha quedado un poco despistado es la enfermedad de mis co de mis cojones universidad no enfermedad mi cojones no están enfermos son un poco tontos van todo el día dándose golpes entre ellos pero no están enfermos es como un cable buscamos toma de tierra pero no están enfermos micro has dicho la enfermedad no la universidad por eso es que universidad no es enfermedad porque si no lo sabéis micro no sabe leer pero tampoco sabe hablar lee lo que le da la gana y dice lo que le sale de los cojones con lo cual mezcla de una manera os contaré un secreto a veces giro la cabeza para mis dos neuronas hagan conexión y ahora no lo estoy haciendo bárbaro porque me has cogido las flechas del suelo porque no hay que dejar cosas en el suelo hay que limpiar para venderla no sabe que los bárbaros usan flechas le quise hacer un reto a alina lo que pasa que no coló de decirle que jugara a diablo 2 que se pasara cuatro actos sólo cuatro pero matando al 100% de los bichos y recogiendo el 100% de los índems del suelo y vendiéndolo pero tú qué quieres que le dure más cuatro actos que a nosotros y alina que se mira todo el lore sí porque coño había un portal al lado de las escaleras ya porque yo había rusheado a las escaleras pero necesitamos nivel lo tiramos o que el voto callado sabe el voto el voto piensa en el grupo dice en contra la salida pero yo me callo que estos mamones no pegan sobre todo uno que va con una trampa o algo así no te voy a decir nada caminante somos y en el camino nos encontraré cuando quieras te voy a otra colleja no te hará mucho en ser un muro que no sirve para absolutamente nada y tendrás que decir micro tira tus trampas matalo todo porfa micro lo peor es que el oso tiene bastante daño caminante no hay camino porfa dame un orillo micro cuando quieras te caeré todo cico lo oís tranquilo mi arma está todo bien ahora a epa le está temblando un ojo alfixi ha ido a dormir siendo viernes y siendo las 12 de la noche me está dando bastante miedo es verdad es viernes podemos pasarnos las dos dificultades no habéis hecho un invocador con lo roto que está te la tenías que subir en fuego paranormal claro que sí si es justo lo que estoy haciendo no ves que la iba a fuego si la lleva mejor que a fuego la lleva a pets está subiendo la asesina a pets eh tengo a izugal eh hostia me lo ha explicado coño un bicho que me hace baño ¿será cabrero? ah mira zabuza es el que le copie la build pues eso que era este no? la estela de fuego el que querías que me subiera o era este jajaja dora ese ha hecho un invocado que me recoloco las habilidades y me pongo toda estela de fuego te la van a tener que recolocar cuando acabemos los dos actos te dice si tengo más daño que la vida me ha dicho que es solo para dificultad normal cuando me carga el acto 5 me reinicio las habilidades me pongo fuego me reinicio las habilidades y me pongo rayo por ti y además sabéis que lo hago y yo estoy pensando por qué no hago daño pues por qué no estoy transformado en oso es buena esa si si ha estado topenda pero ahí han volado unas grebas muy rápido yo no he visto nada yo si yo sé que han caído unas grebas que grebas mirate la gráfica que no unas grebas así bastante buena con resist no habla bien que te oio que te oio que te oio me quedas en seguidor verdad y tanto hace ya rato además si es que lo he visto por ahí solo y le he dicho tu que me voy a por él el rayo está en el 30 o así nada ah vale oh pero ya soy level 30 o así soy 29 todavía eres 25 de micro no, soy 29 si es cierto si me olvidó el 2 de habilidad la voy a cagar le voy a dejar caer a la máscara encima a una gema se la voy a engarzar y ya puedo tirar la máscara ahora vuelvo vamos a ver me puedo poner esto que es la ráfaga de la muerte de la muerte me podría guardar un punto para ponerle luego a esto que bien habla hijo hijo dime padre de hecho me debería guardar un punto para esto me falta 5 niveles paso paso un huevo no te ibas a poner orson en la máscara si pero requiere nivel 27 y no llego y hasta que no lo tenga me han dicho nomás las runas este que es un poco este que es un poco que a que no te doy la runa diablo 2 yo hice tercero bachillerato por culpa de diablo 2 bajada aquí me lo creo abro tepe voy a más en mi tepe está el waypoint eh zabuza ¿cuántas trampas puedo llegar a poner? porque infinitas no ¿verdad? 5 tengo que hacer algo para poder llevar 5 siempre puedo poner 5 si no te mato mefisto 3 millones de veces ah si no mata a esta mefisto 3 millones de veces mefisto es un señor simpático me mola muchísimo el las fotos que se están viendo de un posible diablo 4 de como va a ser en las cinemáticas mefisto tiene muy buena pinta va a dar miedo de verdad si Lil ya cojona por esa cara de mierda que tiene mefisto va a ser guay tú a Lil la miras y tiene cara como de que lleva 3 o 4 días sin ir al baño como de estreñía gracias por traducir mis palabras es que hablan muy técnico la gente no te entiende en tantas vistas a fotos cinemáticas de diablo 4 en una cosa una convención que hace Blizzard una vez al año llamada BlizzCon en la universidad de Misco en Misco la segunda puerta a la derecha en Susco la segunda a la derecha mis cojones pobre Tico ha preguntado ¿en serio? si ya soy feliz cuando alguien dice un dato o se inventa alguna cosa sin base sin mirar a ningún sitio se dice que el dato lo ha sacado de Susco o de la universidad de Misco dato facilitado por la universidad de Misco ¿has visto el parche de diablo? he visto el parche de diablo de hecho no sé si cuando termine el stream o ya mañana cuando me despierte le haré un vídeo siempre puedes hacer un ampliable hoy ¿no te apetece? todos los días es viernes es viernes y tengo monster pues yo hacía un ampliable igual no hacemos las dos dificultades del tiro ¿deja estar un personaje de 91 alguna vez? un montón con el jamela se ha dicho un montón y en una hora lo tenía montado perfecto ¿alguno sabes igual que este remaster está ya bien? está ya ok arreglaron todas las mierdas que hizo la gente no no han arreglado ninguna de ellas ya digo yo que no lo han arreglado ya digo yo que no lo han arreglado que yo no puedo que soy un oso pero no mato ¿quieres ver como mato? ¿te caliento los hicos? venga ¿pero qué dices? ¿con este personaje? ah vale es que como no lo han matizado con este pues no lo sé que hacen las trampas de 1 a 121 estupendo muchísimos años de 1 a 152 pero ahora es que no te preocupes que hago mucho más daño que tú y no pasa nada ya ya ¿os habéis cargado ya al herrero? sí no no tiene que estar aquí abajo a la derecha sí eso es verdad por cada trapa en realidad yo ahora mismo tengo en torno en mi tp de 3 a 450 de daño sí de hecho no tengo 5 trampas o sea que yo estoy en dedo por segundo de 5 a bastante más porque además yo ya no es que pegue lento sino que no hacía 750 de 500 a 750 pego dos golpes de 5 a 1500 por segundo sí por eso que yo no ofierto todos los golpes o sea me falta de 3 a todavía pero me estoy subiendo la fuerza para equiparme unos guantes que tengo por ahí ¿dónde está a mí tocado yo? me da una horta para acá primo no la he pillado me he pillado yo ahora te la doy no da igual sí el otro no me la va a dar a mí me hace falta la sol ahora me ha faltado nivel con suerte a lo mejor cae ahora ¿quién ha pillado el martillo? yo yo coge algún objeto coge algún objeto ya sé que ha caído una ham joder qué velocidad la hostia coge de alguna cosita la he pillado yo ¿todo? casi sueltas de algún cráneo hijo ¿dónde estás? en el alijo ahí van los cráneos thanks yo pillo también alguna cosilla tengo algún zafiro alguna esmeralda si necesitéis alguna cosa pidan ustedes ¿qué nivel eres, negro? 26 yo pregunto por tu bien ojalá tenga la opción de diablo 4 de subirte tú los stats con los niveles como el 2 ¿verdad? ¿crees que actualmente ese diablo 2 entretiene más que el 3? no ¿qué nivel sois? somos nivel 26 chicos dejo las las joyas aquí en el alijo lo dejo todo menos menos la ham que la necesito yo lo dejo hasta la horta para que se hiciera la palabra errónica el yelmo tenía que ser blanco ¿verdad? sí o gris sí gris de huecos de que no iba nada vale ya lo he tirado todo vale ya lo he recogido todo lo he hecho para que no pasara como la última vez que lo cojas tú todo no pasa no lo he cogido yo todo para que no parezca vendido coño pero si habéis tirado zafidos perfectos sí yo tiré dos lo único que me he guardado yo ha sido la ham y un topacio perfecto es lo único que me he guardado todo lo demás lo he tirado pues no puedo juntar nada más lo que tengo ahora mismo ya os lo tiraría ¿qué te falta para juntar? que yo a lo mejor tengo los chiquititos voy a tirar todos los chiquititos aquí en el lateral y el siguiente que coja todo y mezcle lo que te va a mezclar yo he mezclado todo lo que tenía disponible espera que tiro yo también lo pequeño por si alguien necesita algo a ver esas esmeraldas esmeraldas tengo también solo esmeralda y esmeraldas en defectos dos de cada pues toma micro ¿dónde? ¿dónde estás? a la de tirar vale, toma con esto te puedes hacer una perfecta Gigi ¿te podré meter todo a la vez? le hacemos ahí un merge en el parche que yo jugaba originalmente no me dejaba si metía todo me hacía un crafty y me rompía todo me dejaba solo la última gema no vas a poder hacer nada directamente pues ya tengo una esmeralda perfecta dos zafiros perfectos y todo lo demás sin defectos si necesitáis vais pidiendo hostia pensaba que había pillado el telepon no te abro no te debes quedar un necromante ya te has aburrido ya me lo he pasado todo con el necromante ya no tengo nada más que hacer todo calor todo calor ¡nada más allá! no sé me lo haría eh, abril OTP por fin porque está ahí yo he abierto OTP Entra por el mío. Vale, nada, nada. Tenía el waypoint. Pues yo no. Tengo una cosa para ti, epa. Enséñame. Te lo dejo en la del ángel. Ok, estoy aquí. Ya han limpiado. ¿Te engañan eres? Me la he encontrado de camino, no sé quién la he tirado. Sí, he tirado a otra. La mía no se ha roto, no sé por qué. Sí, pero no te deja usarla. O sea, no se rompe la de esto de Mephisto, pero no te deja usarla. Ya, ya. Si no entretiene más Diablo 2 que Diablo 3, ¿por qué no estás jugando Diablo 3? También me entretiene más masturbarme que jugar, pero no siempre lo estoy haciendo. ¿Comprendes? Me apetece jugar Diablo 2. Y masturbarte. ¡Boom! De hecho, si jugaras un druid a tanque, podrías hacer las dos cosas a la vez. A veces hay que variar, compañero. Estoy a medio nivel de ponerme otro más, una de las habilidades. Tengo que ir a comprarme potis. Me ha venido sin una sola poti. La inteligencia. Ahora se vienen las muertes. Vaya paquetazo. Por Dios, hazte un asesino de torbellino. ¿Qué es un asesino de torbellino? Por lo mismo que una hechicera de trampa. Espero que no digas lo mismo acerca de tu orientación sexual. Yo no digo nada. Me perdió algo ahí, compañero. Ah, por lo de a veces hay que variar. Pues te digo una cosa. Si me diera por probar, por aburrirme, yo qué sé. ¿En qué más da? ¿A quién coño le importa? No sé el caso, pero ¿en qué más da? ¿Me gustan colores? Ya lo dicen, en época de guerra todo agujero es trinchera. Ahí está, pues nos pasemos. Mucho te voy a durar la guerra para que... Pues... Diez dígitas más te doy, ¿eh? Quizá no le haga falta tanto. Con un par de ellos. Una runetira. Me acerca y le voy a decir, Alcaldesa, usted está para servir al pueblo, ¿no? Pues el pueblo está necesitado. Pues sírveme esta. El horté. Dime. He estado mirando ahora runas para meterle al bicho este, pero no he encontrado ninguna interesante. Plan, palabras runicas. ¿Para el oso? Sí. ¿Te sirve el bastón de la hechicera en la que le sube 3 a las habilidades de fuego? ¿Me sirve? Sí, porque tiene una habilidad que es garra de fuego. Entonces, es de las más fuertes. Eh... Garra de fuego, perro. Pero yo no estoy usando... O sea, que yo no voy a hacer daño. Yo voy a tanquear. Plan, pego, pero no... Hago daño, pero no es lo principal. Yo voy a llevar el destrozar normal y la onda de choque. Ah, entonces búscate... Talet, para resistencias y... Talet, te refieres al peto, ¿verdad? Sí. Tengo un peto. Resistencias. Mejor. Pero tiene pedazos las resistencias. Me da una, pero me la pone al tope. Y me da... Un montón de... Se sube manal, asesina trampas, se sube vitalidad. ¿Recuperación de impacto, me estaba diciendo? Sí. ¿Cuál me puedo coger de esto? Con talet también te lo da. Vale. Y aparte te da una velocidad de movimiento también. Vale. Vamos, en la guía que me pasaste tú, me dijiste que me subía vitalidad. Y eso estoy haciendo. Yo sé que tiene tanto daño, pero estoy limpiando. Tú, ¿quién va a tener tanto daño? Aunque yo tengo mucho daño, ya lo sé. ¡Oh, celoso! ¡Urope! De verdad que creo que son o tus trampas o las magas. Bajan bien, ¿no? Sí. A diablo se lo vamos a explicar. Mis trampas se están haciendo de 1 a 152 y tengo 5 puestas. No está mal, pero con or-sol sería más. Pues sube el nivel. De hecho creo que ante de diablo debería tener nivel. Me muero. Que me muero. Hola. No me muero. Joder, joder, dejad una poti. Cabrones. ¿Sabes? Que no tengo ganas de llevarse. Yo tengo que ir por fusiones. Hay una esmeralda y... Eh, cosita. Eso. ¿Qué nivel eres, Nickro? 26. Quisiera ser 27, pero... Y moriéndose todo bien. De momento, sí. Pues entonces no sé yo, pero llevo un rato sin atacar. Es la ventija. Ni siquiera la muerte puede librarte de mí. Vamos a... Esperarse, vamos a pase a por poti y eso, mierda. Ni siquiera la muerte puede librarte de mí. Pues menos mal. Como no vuelvas rápido, se lo cargan antes de que llegues, eh. Pongo que le petes. Pongo que le petes. Tengo que pegar al corpador, pues, que no pide una mierda. Joder, mi hermano ha dicho que esperé. Nada, a mamarla. Y se lo han cargado los hijos de la gran puta. Mira como le pincha ahí al yelmo. Yelmo, no... Aquí no hay nada. Yo no he visto nada en el suelo. O sea, nada. A ver, ahora está el loco. Esto nada. El yelmo es de bárbaro. Señor bárbaro. Dos para el minio de la lanza. Y resistencia al veneno. ¿Dónde está el pala? Yo también dejo. Paladín. Aquí hay un escudo con todas las resistencias. Vamos a proceder a ver. Ahora te la tiro en el Azo 5. Aquí hay una. Ya le tiré una, tir. ¿Ya? Vale, vale. Ya. ¿Alguien tiene una esmeralda estropeada, por casualidad? Presente. Creo que no me queda ninguna. Yo sí. Estropeada, ¿eh? Estropeada, ¿eh? Pero muy estropeada. Eh... En la primera hechicera que venga, Azo 5 triunfa, ¿eh? Alguien me salió con el viento directo a por el portal. Uno a todos los niveles de la hechicera. Ven de... Las señoras. Yo no digo nada. ¿Cómo que no hice nada? ¿Se lo has dicho tú? No, mentira. Yo no he dicho nada. Qué chivato, ni chivato. Vaya, micro. Sigue siendo nivel 26. Sí. Vaya, por... Vale, ya no tengo más ítems. Nada más crafteable. Hasta luego. Dejamos este por aquí. Y todo esto nos lo vamos a llevar al siguiente acto, lo tiraré en el suelo al siguiente acto. ¡Listo! Pues gente, espero que hayáis disfrutar del stream. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mis tetas? ¿Qué pasa? Acaricia a mis tetas. Ahora. Filo. Aura. Velocidad de comentar, 5A. Daño a los demonios. Daño a los muertos vivientes. Daño a veneno. Vida por impacto. Evita la ocurrencia del monstruo. Atributos. Maná. Receta de los precios de los vendedores. Y lleno. Un filo. ¿Qué hace Laura de Espina? Velocidad muy alta. Eso es lo que me acabo de hacer. Por eso... Está guapo. Justo me ha salido la amne. ¿Amne? Amne. Gente, espero que hayáis disfrutar del stream. Bueno, del vídeo. Próximo acto 5. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.